y no no ni brian peña llevaba noche ahí haciendo señas insultan amar a la negra insultan amar a la negra mire esa negra hermosa no tengo el placer de conocerla pero si ella quiere puede comunicarse conmigo para la oficial papá tarima oficial puede comunicarse con nosotros que no le de menta mira que hermosura de mujer con todo el respeto que ella se merece la insultaron continúa la fiera de only fan voy a tener que hacer yo uno papi juan un only fan y aprovechando la polémica la cantante dominicana radicada en eeuu amara la negra cuestionó a sus seguidores sobre la posibilidad de también subirse a la ola de esta nueva red social y aunque fue apoyado por algunos otros aprovecharon para descargar su frustración al punto de querer humillarla sin embargo el objetivo de los eires no tuvo su efecto inmediato y les dijo entre otras cosas que sigan hablando que yo gozo cuando estoy en boca de todo y por cualquier duda la también actriz aclaró que no creerá una cuenta de dicha plataforma no es la primera vez que actita ese objetivo de crítica cada vez que está en boca de la farándula cada vez que se dan a conocer su trabajo y se destaca a nivel internacional o por sus comentarios sobre diversos temas en julio 2020 amara la negra habló abiertamente del racismo que ha sufrido en rd y en el extranjero confesó que no supo cómo manejar los ataques a su persona pero que aprendió a dejar fluir confesó en una entrevista del 2018 señor ahí está lo que ella dijo amara la negra que una persona con mucho talento sí que debe ser respetada no pueden si se ve muy bien amara lo que le digo a al equipo de los gigantes del cibao olvídese de la mala crítica trabaje fuerte y enfóquese en los nuevos proyectos por venir esa mujer hermosa con un color hermoso claro claro cuidado como esa que tiene la que no hay que hablar de ella sino del doctor que la is son dos mujeres que están hermosas son lindas hay que aprender a respetar también yo estoy de acuerdo que twitter y toda esa gente a toda esa gente que andan ofendiendo con cual de usted fuera si tú fueras soltero con cual de usted fuera si yo fuera soltero me fuera por la natural por la natural me fuera con esta, con esta por la natural o con aquella no, con la natural ahí hay una sola mujer natural cual, por la otra es médicamente comprobada vámonos muchachos, ¿con qué se van ustedes de las dos? ¿con cuál edad? ¿con Amara o con...? vamos a hacerle la pregunta primero a Villalona vamos Villalona, ¿quién te va? Villalona, ¿verdad? Villalona, ¿qué? ¿eh? si pagaba el dinero para un olifar yo lo pagaba por amara por Amara por la verdad por la mala negra por la verdad por la verdad por la verdad tú vas a morir diciendo eso pero está bien a Mala Negra vamos eh nuestro hermano Santiago amara ay como dijo el hombre que más sabe el mando papi Juan ahora dígame papi Juan ¿por qué? eh papi Juan no es papi Juan este vale este voto vale vamos porque te sabe de mujer no 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 di un al lado un al lado y usted joven no a por la natural cuando pero diga mal a negro yo no voy a estar con algo que me lo puedo que me diga a los dos alexandre me pido amar a la negra la mujer ha servido temprano y blanco el blanco como alessandra me piensa que el pinto farándula el camarógrafo el camarógrafo allá con quien te va con la rubia y la rubia y allá trae nuevo y nuevo con alexandra se va yo a mí no me interesa ninguna de las dos no la veo como mujeres para mí son personas compañeras del ámbito no tengo ojos para ver a mi esposa no tengo para verla de otra manera esas dos personas ninguna de las dos le dan por los tobillos a mi esposa mira amar es muy bonita y la otra muchacha les andré muy bonita también nos vamos con el sondeo